Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este reporte especial de Voces en Libertad. Yo soy Lili Beto Gutiérrez y voy a estarles acompañando a lo largo de esta entrevista. La mañana de hoy nos vamos a enlazar con David Quintana. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, estimados. Pues acá desde Managua, Nicaragua, estamos en este momento, como pueden ver, en el Instituto Juan Pablo II, desde donde Monseñor Silvio Fonseca se encuentra realizando, celebrando un aniversario más de la llegada del Papa Juan Pablo II. Efectivamente. Y aquí quiero a ustedes mostrarles la experiencia que han aportado a Nicaragua y que conocen, por ejemplo, los profesores, los alumnos. A juicio de usted, profesor, su nombre, por favor. Salvador Espinosa. El profesor, ¿cuál ha sido a su juicio la experiencia que dejó el Papa en Nicaragua cuando llegó a Centroamérica o al país? Bueno, mira, la verdad es que el Papa ha sido un ejemplo a seguir, ¿verdad? Todas sus diálogos, sus conversaciones encíclicas, la manera en que él se refirió a los jóvenes. Le dio al joven su lugar en la sociedad, ¿verdad? Como una fuerza motriz para avanzar. Como él dijo, eran jóvenes, no tengan miedo, dice, tiran las redes al fondo, dice. Él aportó mucho en el aspecto de la educación de los jóvenes también porque él creía mucho en la juventud. Y es precisamente lo que este proyecto de Monseñor Silvio busca, ¿no? Él crea en una educación de calidad íntegra, en valores. Fomentar al joven una educación, un conocimiento técnico para que él pueda superarse, ¿verdad? Y él pueda ayudarse en la vida. Perfecto. ¿Su nombre, jovencito? Brisa Lobo. ¿Cuál ha sido, a su juicio, el aporte que dio el Papa Juan Pablo II cuando llegó a Niparagua? Realmente el Papa notió esperanza a los jóvenes, notió un gran ejemplo a seguir. Al venir acá, él nos llenó de fe, nos aclaró fe porque había muchos jóvenes perdidos de fe. Cuando él vino acá, él cambió a todos nosotros, nos cambió a los jóvenes. Con esto es la Jornada Mundial de la Juventud. Él nos acercó más a Dios, a cada Papa proveniente, conforme a los países que se ha dado. La Jornada Mundial de la Juventud. Muchas gracias. Han sido las breves palabras de aquí, alumno y profesor. Quiero a ustedes mostrarles el ambiente que se vive en este momento, en este instituto, y decirles que ayer nos decía, por ejemplo, Monseñor Carlos Avilés, curio de quien se encarga de la parroquia de Las Colinas, y decía que el Papa prácticamente llegó a ayudar a los obispos y a fortalecer su fe, a fortalecer esa fe en tiempos donde prácticamente Centroamérica o Nicaragua eran polígonos de las potencias. Desde Managua a Nicaragua, le saluda el periodista de Quintana, un informe especial para Voces en Libertad. Muchas gracias, David, por tu reporte. Gracias también a todos ustedes por estarnos acompañando en este reporte especial. Recuerda que puede ver este y otros más en nuestras diferentes plataformas digitales de Voces en Libertad, nos encuentra en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Así como también invitarlos a que esté pendiente de nuestro noticiero hoy a las 7 de la noche. ¡Hasta la próxima!